El médico con relación al tema de, bueno, la salud pública, sus proyectos, su visión, qué hacer. Buenos días, Marco. Buen día, buen día también a la población que nos ve y escucha. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Agradecido de esta entrevista. No. Para seguir dándole informaciones a nuestro sector médico. Con respecto a nuestras acciones en el colegio médico. Así es. ¿Cuáles son las...? El micrófono. No, es que esa vaina se le puede poner en la mano, me dijo el venezolano, aquí, el chavita. ¿Cuáles son las...? Si es que tienen programada alguna actividad desde el colegio médico de cara a contribuir con el Estado en la prevención de accidentes, de circulación, qué sé yo qué, y saludos a otros en esta jornada navideña. Bien, gracias. Tenemos un programa, sobre todo de orientación, donde ya tenemos montado algunos clips comerciales, y también dos conferencias para esta misma semana, para llevarle a la ciudadanía la idea de cómo debemos prevenir los accidentes, tanto automovilísticos como en los hogares. Y una vez estén, ¿qué hacer hasta que puedan recibir una buena atención la persona afectada? Recientemente se ha divulgado por las redes que la administración del Hospital San Vicente de Paúl es una administración de dictadura. ¿Qué tan de cierto hay en eso? Mira, ese es un tema que hay que estudiar antes de salir a opinar, porque es que a veces se oye una sola campana. Y hay que ser realista y hay que ser justo. Aunque estemos en una posición que debemos defender en nuestro gremio, debemos primero evaluar la situación real. ¿Entiendes? Porque por un caso, por dos casos, no podemos tildar algo. O sea, tal vez yo puedo oír que alguien diga que este programa no sirve, porque un día había una conversación que no era de su agrado. Y no será así. Hay que estudiar bien el caso. O se le soltó un coño a alguien y ese alguien no sabe que ya la Real Academia lo aceptó como una expresión. Esa es una expresión válida. Como una interjeción. Y yo, mira, no, en ese programa lo que son unos malapagrosos. Exactamente. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Ayer fue el que tomé posesión como presidente del Colegio Médico. Ya en esta semana me corresponde evaluar todas las quejas que haya, si las hay. Claro. Porque tampoco yo debo salir a... No, no, imposible. A buscar problemas. El que entienda que tiene algún encuentro que lo lleve al Colegio Médico por la vía que debe ser. Marco, el tema del acceso a la medicina pública ha sido siempre un tema de preocupación para toda la sociedad y para los gobiernos, para profesionales, bueno, para todo el mundo. La gente se queja de las malas atenciones en los hospitales. La gente se queja de que cuando van hay cierta displicencia no solamente de los empleados, sino de los mismos médicos. Los médicos no tratan al paciente con esa debida cercanía que lo trata en los lugares privados, ¿no? Y hay quejas con eso. Y mucha gente muere, mucha gente padece, mucha gente se le agravan sus enfermedades, producto de esta situación. ¿Qué hay de cierto en ello? Y de ser así, ¿tienen ustedes o tienes tú pendiente aplicar algún método para que eso se vaya paliando en la medida de lo posible? Entre las propuestas que tenemos en nuestro esquema de trabajo de estos dos años, es el seguimiento a la población. Ver, buscar las quejas de la población y ver dónde podemos mejorar esas fallas. Hay ayudado, claro está, de los jefes de los hospitales. Ahora, hay que ver la realidad también, tal como decía ahorita, porque muchas veces el médico está afanado y tiene 50 pacientes, 25 pacientes, para verlo en cuatro horas, en seis horas, y da trabajo, se agota. Entonces, de los últimos, a veces el médico puede hablarle y no entender el paciente las cosas y creer que le está hablando de mal gusto. No solamente eso da en los hospitales. En los centros privados también los pacientes se quejan. ¿Y qué dicen los pacientes en el centro privado? Pero yo estoy pagando mi cuarto y no me atiende. Yo llegué a las 8 y mira, son las 12. O sea, hay que ver la necesidad, la forma en que se pueda agilizar y de que el paciente, claro está, salga lo más mejor atendido y complacido posible. Eso que tú planteas puede inferirse de que hay una deficiencia con relación al personal, deficiencia en el sentido de que no está la cantidad que se necesita para atender la gente que va. ¿Por qué no se soluciona eso? Porque el gobierno no tiene recursos, porque el sindicato no reclama que le pongan, le nombren más personal, a qué se debe. No, lo que pasa es organización. Ok. Porque los hospitales tienen el personal necesario dependiendo de su altura que tenga, de primera vez. O sea, lo digo, como tú me dijiste ahorita que a veces atienden 40 agentes, yo supongo que un médico no debiera atender 40 agentes, ¿verdad? Entiendes, hay programas, consultas que son 25 pacientes, pero se le agrega que llega aquel, que esto, y para no dejarlo ir sin atender, se lo van agregando. Entonces, de esos que se están agregando, tal vez el médico se ha quejado, vean acá, pero ya yo vi los 25, los 30, lo que le corresponda. Correcto, correcto. Más sin embargo, lo están viendo y ese paciente es el que se queja. Pero a eso se suma, Marco, el hecho de que el médico también tiene un compromiso privado, tiene una clínica, o tiene un consultor en una clínica. Sí lo tiene, pero mientras no cumpla el horario, no tiene que, no tiene que cumplir. Sí, sí, pero su obligación en el área privada le obliga, perdón, la redundancia, a que tenga que quizá hacerlo un poco rápido y eso de alguna manera no lo va a, lo va a ser medio chavacanamente. Podría ser. Es lo que quiero decir. Entonces, oye, oye, yo siempre he pensado que a lo mejor lo que debe hacerse es pagarle un sueldo adecuado a médicos que trabajen exclusivamente para el área pública. Eso sería una ventaja para el médico estar un poquito más en atención, más desahogado en ese respecto. Claro. Porque podría ser, o no solamente es, sino agregarle horario. Lo que pasa con el Ministerio Público y los jueces, por ejemplo, porque es lo que yo conozco. Yo fui Ministerio Público por más de 20 años, pero yo nada más hacía labor del Ministerio Público. Lo único que me permitía la ley era impartir docencia, nada más. Correcto. Pero yo no podía ejercer, no podía coger un caso privado, a excepción de, hay excepciones que no vienen al caso. Pero bueno, la cuestión es que eso me daba oportunidad de trabajarle exclusivamente al Estado, dedicarme al Estado. Pero bien remunerado. Doctor, mira. O remunerado que le compensaba. No, déjame decirte, el sueldo bruto de un procurador son 150 mil pesos. Los descuentos y todas las cosas te quedan en 115. El inteligente, 115. Y el del médico, 38. No, no, por eso te digo, ningún médico va a dar un servicio de calidad con 38 mil pesos. Doctor, el presupuesto, nuevamente, para la salud no llega a un 2% del Producto Interno Bruto para el asunto de la salud. Y de eso tiene que sacar también para agua potable, para INAPA. Y en esas condiciones, apenas es como 15 pesos por habitantes, día, lo que hay para salud. Con esas condiciones, como colegio médico y todas las reivindicaciones que ustedes han solicitado, ¿hay esperanza que puedan cumplir con las reivindicaciones por lo menos? Esa es una de las propuestas que tiene nuestro presidente nacional, doctor Waldo Ariel Suero. Porque esto es una lucha que debe llevarse desde allá. Aunque nosotros en las regionales, en las provinciales, le apoyemos. Pero esa es una lucha que tiene que salir de la nacional. Y, vuelvo y le digo, el doctor Waldo Ariel Suero lo tiene en carpeta entre la parte de su lucha. ¿Cuál es la situación real en que se encuentra ahora el asunto del servicio de atención primaria? Se han dado informaciones que pueden ser contradictorias, que confundan a la gente. Se habló en un principio de utilizar especialistas, después se habló de que no, de que son profesionales con menor gradación. ¿Cuál es la situación que hay con eso? Y si hay posibilidad de que eso arranque ya en el año. Lo que pasa es que la atención primaria tiene algunos especialistas, incluidos en el sector, como pediatra, ginecólogo. Pero no tiene la otra cartera de especialistas. Y por eso cuando menciona, el gobierno menciona, no, tenemos especialistas para atención primaria. Son un grupo, son dos sectores. ¿Entiendes? Ramas específicas de la medicina. Exactamente, que lo amerita como población. ¿Entiendes? De que se arranque, como se dice, ahora en enero, no tengo el dato, puesto que eso es algo pluramente del grupo. Claro, claro, claro. Bueno, el Colegio Médico Dominicano, bueno, desde hace mucho tiempo, viene reclamando a los gobiernos, porque no es solamente al gobierno de Danilo, a todos le ha venido reclamando una serie de reivindicaciones. ¿Cuáles son las más prioritarias a tu juicio que deberían de, a partir de este año, comenzar a aplicarse? ¿Qué necesita la salud pública para por lo menos dar un servicio de mínima calidad? No, el equipamiento de los hospitales. El equipamiento de todos los hospitales, sin importar el grado que sea, de primer nivel, de segundo nivel, el equipamiento. Porque no es un secreto de que los hospitales también están en su déficit. Y hay periodos del mes y del año que mengua mucho más lo que son, lo que llega a los hospitales. Eso es algo de salud pública, entiendes, internamente, que aunque tienen lo, todo lo tengan allá, es un protocolo de despacho, un protocolo de adquisición, unos pasos para eso. ¿Se podría mejorar el sistema de atención de salud si hay una administración semiprivada en los hospitales y que todos los ciudadanos tengan su seguro médico, incluyendo los mismos niños de las escuelas primarias? Mira qué sucede. Esto pudiese mejorar y eso se ha implementado en muchos países del mundo, ¿no? Y en algunos ha caído, en otros no ha caído, en otros da trabajo. Pero, ¿qué sucede? Cuando se privatiza, el paciente no recibe la medicina gratis totalmente. Ustedes van a esos hospitales que están en esta condición y al paciente se le cobra casi mucho más que en una clínica. Y tienen que salir a comprar. Exactamente, y tienen que salir a comprar. Y muchas veces no se queja el paciente, pero esa es la realidad. Hay una, perdón, dentro de la historia que yo recuerdo de situaciones de conflicto que surgieron, que han surgido con los hospitales. El doctor está en un programa de televisión para el que te lo está llamando. Exacto. Está el hecho de que se han traído equipos a los hospitales y se han dejado dañar en la intemperie por falta de un circuito. O se lo han llevado supuestamente para ser utilizado en otro sitio. Y como que, o sea, son cosas que se debatieron por mucho tiempo en televisión. Yo sé que tú tienes conocimiento de eso. ¿Puede haber una despliceza de parte del gobierno por culpa de eso? ¿Esta administración y este colegio están en otras condiciones con relación a eso? ¿Qué pasa con eso? Ahí se suma, ahí se unen dos partes importantes. Una, que el gerente de ese lugar debe agilizar de que el distribuidor venga a instalarlo. Y que un enchufle. Hasta de los bolsillos míos los pago yo. Si fuese así, si fuese así, ¿entiendes? Pero muchas veces la población dice, no, mira, por falta de un alambrito no lo ha puesto. Pero tal vez ese alambrito, el que tiene que venir a ponerlo, es quien lo vendió. Porque si por ese alambrito lo ponen al revés, se explota el aparato. Y entonces, sí. ¿Entiendes? Entonces, no es. También hay una amiga, hay una amiga, hay una amiga televidente. Vamos a poner el WhatsApp que interactúa con nosotros. ¿Cómo prende esto? ¿Cómo se llama? En lo que usted prende eso. Está bien. Está bien. Haga la pregunta, don Julio. Hay también escasez de personal calificado para darle mantenimiento a la tecnología moderna hospitalaria aquí en el país. Normalmente, cuando se instala un equipo, se instala con el seguimiento del instalador, del distribuidor. Sí. Que este tiene que darle su mantenimiento por un periodo de tiempo. Ahora, los hospitales tienen un personal capacitado para resolver las cosas hasta donde le permite el distribuidor. Mira, Dori Tavares, de la organización Los Maestros, en San Francisco de Macorís, le manda una nota. Dice, dígale al doctor Bonilla que la atención primaria incluye médicos generales, pediatras, ginecólogos, medicina interna y médico familiar. Correcto. Cuando me hicieron la pregunta, tal vez toqué solamente dos, pero es como dice ella. Sí. Y la respuesta fue en base a especialistas. Exacto. O sea, lo que quise aclarar es que no todas las especialidades están en el servicio. Caben en el servicio. Pero gracias al contacto que está aclarando y alimentando de que ciertamente... Hay una amiga cuyo teléfono termina en el 7773, no aparece el nombre, y ella dice, si lo pueden poner en pantalla, excelente es la propuesta de Amado, deberían pagarle un buen sueldo en el sector público para que den un mejor servicio a los pobres. Se refería a la pregunta que le hice hace un momento. Correcto, exactamente. Eso estamos claros. Gracias a esa amiga. Pero eso es gubernamental y esa es una lucha que va a llevarse desde la nacional. Y otra cosa, aquí tenemos, de acuerdo a la Asociación Mundial de la Salud, apenas dos médicos para mil pacientes. No. No llega a tres médicos. En proporción. No, no, es que no. No, eso es... Porque la Asociación Mundial de la Salud dice cuatro, cinco, algo así, ¿verdad? Honestamente, en este momento no tengo el punto. Sí. Puedo traerse en la próxima... Sí, 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 pero así que... Pero no es tan corto, ¿no? Eso es imposible. Marco... Ah, perdón. Y con relación a estos días feriados que hay tanta efervescencia en las emociones... Intoxicaciones. ¿Está el colegio médico preparado? ¿Están los médicos en los hospitales preparados? Los hospitales en esta temporada, navideña, Semana Santa y en casos de desastres, refuerzan sus contingentes médicos. En el sentido de que los médicos en estas temporadas no pueden tomar vacaciones, tienen que estar habilitados en su ciudad, en su área donde está nombrado, para ese periodo de tiempo. Ahora, los gerentes son los que tienen que apretar con respecto a eso. Oye, una cosa. Si tomamos como referencia el último decenio... Son dos cosas que quiero que me digan. Tomando como referencia el último decenio, ha mejorado o ha empeorado la calidad del servicio de la medicina en los hospitales públicos. Una. Y dos. Se mantiene el colegio médico dominicano, al igual como lo hace, por ejemplo, la carrera de la judicatura, la carrera del ministerio público, evaluando y dándole el curso constante a sus miembros con el propósito de mantener la vanguardia de los últimos avances de la medicina. Correcto. Eso es lo que es educación continuada. El colegio médico siempre está enfocado en que los médicos reciban esto, a tal grado que periódicamente tenemos que certificarnos y recertificarnos. Ejemplo, hay médicos que se graduaron, que salieron de las especialidades hace 10 años, 12 años, y ahora se les está exigiendo la recertificación. Si no, no van a poder ejercer, ¿entiendes? Y todo eso viene acorde a las leyes, tanto del colegio médico como de la MESIC. Y a esto, el colegio médico sí que ha apretado un poquito la tuerca, exigiendo al médico que sí, que tiene que actualizarse, le lleva las actualizaciones. Esa es una de las propuestas que nosotros tenemos en traer, presentar múltiples conferencias para el sector médico, para el sector salud, con la finalidad de cumplir con lo que es la educación continuada. Y la última pregunta, la otra pregunta de Sócrates, que también era mía, pensaba hacerlo más o menos por ese mismo camino. La idea es, en los últimos años, ¿cómo está el servicio médico, la medicina? ¿Hemos avanzado, no hemos estancado, hemos retrocedido? ¿Cuál es la situación? No porque yo sea médico, me voy a favor del avance de que ha tenido la medicina, sino que hay que ser realistas. La medicina en Dominicana ha dado un giro inmensamente. Primero, porque los médicos no se han quedado como rezagados en un punto, sino que hemos seguido avanzando. Que hemos ido a la especialidad, a una subespecialidad, a enfocarnos en algunos puntos. Donde, ejemplo, un ginecólogo, voy a tomar mi área, un ortopeda, se hizo ortopeda, pero luego se hizo altocopista, y luego se hizo altocopista de cadera, entonces se ha ido subespecializando para dar mejor atención al usuario, al paciente. Ahora, esto significa que al gobierno puede serle un poquito más de carga, porque un subespecialista va a enfocarse a esa área, entonces tiene que nombrarlo a ese como subespecialista, pero tiene que nombrar a otro para que supla lo que éste ya va a dejar de hacer. ¿Entiendes? Y ahí es que va la cosa. Una pregunta inocente. ¿Cuánto tú piensas que debiera ganar un médico? ¿Tú piensas que un, por ejemplo, hay razón para que...? ¿Por productividad? ¿Para que un diputado debiera ganar más que un médico? Oye, debe tener un incentivo fijo, pero tener un sueldo fijo, pero tener mayor... Una especialista, por ejemplo, en medicina. Es que todo tiene que va a estar relacionado. Que trabaje en el sector público. Es que va a estar relacionado con la canasta familiar. Ok, pero infómalo, detállamelo, dime cuánto. No, es que no puedo, no, porque yo no puedo darte un número, decir... ¿100 mil, por ejemplo? No, no puede. A esta fecha, ahí hay un rejuego aceptable. Bonilla, pero escúchame, 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 escúchame. Porque me está pataleando, escúchame bien. No, no, no es que me pataleando. Escúchame, escúchame, mírame, mírame, mírame. A un profesor, a un maestro de escuela, se le fija un salario. Exacto. Ustedes ganan tanto, tienen una tanda de qué sé yo cuánto, de qué sé yo qué. Tú no me puedes establecer esos mismos parámetros para un médico. Ustedes van a tener... Tú lo que planteas... No, no debería ser el sueldo. Eso es lo que quiero... Debería dar... Si no, no hay problema. ¿Verdad que sí? Marcos, hay una amiga televidente, no tengo el nombre, pero su teléfono termina en 4710. Ella dice, pregúnteme... ¿Qué es 588? No es 588, no, porque para él no se escribe por WhatsApp. Bueno, pregúntemele al doctor... Tiene que ser empresarial. Pregúntemele al doctor por qué en los hospitales públicos, por ejemplo, en San Vicente, los médicos pasan por la mañana una vez a ver los pacientes y jamás vuelven por ahí. Y dejan los estudiantes. Y en los centros privados van hasta tres veces al día. Los pobres no valemos nada, dice ella. ¿Qué pasa ahí, Marcos? Gracias a la amiga que... Ese es un punto que tendría yo que entrarme al San Vicente. A verificar eso. No estoy nombrado en el hospital San Vicente, o sea, para yo poder decir que eso es así. Pero le recuerdo a la población... Ella lo que plantea básicamente... Le recuerdo a la población que el hospital San Vicente es un hospital docente universitario donde hay especialistas y eso. Antes de despedir... Ahora, una pregunta. Siguiendo la misma línea de la señora que nos hace la pregunta. ¿Podría ser... o sea, están capacitados esos estudiantes que ya están ahí para continuar el trabajo de un médico calificado? Los de ciertos grados. Los residentes ya de tercer y cuarto año. O sea, que la gente no puede preocuparse hasta el límite, producto de que un estudiante esté manejando su caso, porque él tiene ya una capacitación, digamos, el cual. El estudiante que está ahí, es porque ya se le ha evaluado para esto. Claro, claro. Hasta donde entiendo. Antes de despedirme... Sí, adelante. Entre la propuesta de esta gestión junto con mi equipo, porque no soy solo, tengo un equipo que va a trabajar conmigo, que hemos estado trabajando juntos desde la campaña, tenemos algo importante, que es reforzar lo social y lo deportivo. Ya tenemos montado una serie de seguimientos a lo que es el sector de deporte en los médicos para afianzar lo que es la socialización nuestra. Bueno, mis amigos, agradecido, Marco, cualquier mensaje, al final un mensaje de Navidad para la gente. Correcto. Como médico, para que la gente, ¿verdad?, sepa cómo manejarse en estos tiempos. A toda la población. Tiempos de desenfreno. Claro. A toda la población, tanto médico como no médico, que este es un tiempo... Perdón, perdón. Me mandaron a preguntarle que por qué no hay un doctor vascular en el hospital. En el hospital hay un vascular. Hay un vascular en el hospital, querida, dice el doctor. ¿Quién es el vascular? Allá está el doctor Hernández de Moya. El doctor Hernández de Moya, ese doctor vascular. Ok. Correcto. Que está escribiendo, es aquí, que está, a ver si me va a decir que no, que no está ahí. Déjame ver, porque esto es televisión interactiva. Fue alguien que llamó para preguntarle. Es de producción que lo está mandando. Alguien que llamó dice que no, que no hay un doctor vascular. No, dice Hernández de Moya, que trabaja en el home. Trabaja en Santiago, trabaja en el home en Santiago, también. Bueno, está bien, está bien. Ahora, también hay que ver. No, no, está bien, pero hay que ver. Esa es una cosa, Yerlán, esa es una cosa. La cosa es que hay uno nombrado. Sí. Y hay que ver también. Otra vez acá. La fecha, porque también los médicos tienen un periodo de servicio. También, también. Y es un médico muy especializado. Entonces, está el servicio el lunes, el martes, y tal vez el paciente fue el miércoles. Exacto. ¿Entiendes? Porque la realidad no está las 24 horas. La gente aspira a que le den buenos servicios en el área pública. Yo pienso que tanto Asociación Médica como el Estado deben propender porque eso sea así. En algún momento de nuestra vida es republicana. Pero, con perdón, tu mensaje al final. Correcto, no, a toda la población, tanto médica como no médica, que debemos tener la prevención, el cuidado. Y el Dr. Brunel Santo también. El Dr. Brunel Santo, lo que pasa es que no sé si está nombrado como cirujano o como vascular, pero el Dr. Brunel Santo es vascular. Y está, yo sé que está presto para cualquier situación que se presente, que se amerite, él va a estar ahí. Y Brunel Santo. Bien, entonces, ¿entiendes? Gracias, Armando. Entonces, a la población que en este periodo de Navidad sean prudentes en todos los tiempos, se aferren al Señor, oren, manténganse en familia y sean prudentes en las carreteras, que es donde está el mayor desastre. No hay por qué estar, si va a manejar, que no tome alcohol. Si salió y desea regresar muy tarde, mejor quédese donde usted, que hay un hotel económico. Sí. Y no riegue a su vida, que su familia lo está esperando y su ente de aquí, de San Francisco. Así mismo es. Bueno, gracias al Dr. Bonilla por la participación en esta primera entrevista de la semana de su programa de mañana. Interesante entrevista con temas médicos. De mañana.